Música Buenas tardes, nos puedes dar tu nombre por favor? Si, buenas tardes, Joel Ramos Magdaleno Joel Ramos Magdaleno, pintor con la boca Si, pintor con la boca Nos puedes comentar un poquito acerca de tu trayectoria Bueno si, ya tengo este 15 años de pintor con la boca No, 15 años trabajando para la Asociación Mundial de Pintores Y pintando con la boca 23 años En este tiempo que tienes aprendiendo y enseñando también ¿Qué satisfacciones has tenido? Pues bastantes, más que nada la satisfacción que tengo de Pues de estar vivo y de ser útil a la sociedad Y pues, y teniendo trabajo pues es una satisfacción enorme Poder ayudar a mi familia y más que nada sentirme útil Así es, sabemos que seguido das talleres de pintura a niños Si, este, donde y donde los has impartido Si, tengo Imparto cursos en, a veces en el CRAM A veces en el CRI, en el Promotón Y tengo niños con capacidades especiales y también niños entre comillas normales también Y gente adulta y jóvenes también También Si te invitaran de alguna institución o escuela Que impartidas algún taller A donde se pueden contactar contigo Si, claro que si, con gusto Este, pues podría darme mi teléfono 51, 51, 7, 71, 26 Ahí pueden preguntar por mí Y ahí estoy Disponible También tienes, este, página de Facebook o correo electrónico Si, 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 tengo Facebook Ahí en Facebook me pueden encontrar como Joel Ramón Magdaleno, así Sí, así Bueno Sabemos que de algo también tienes, pues tú que vivir, ¿verdad? Este, y sabemos que imprimes algunas tarjetas de las mismas que tú pintas Sí, hacemos tarjetas, algunas tazas, calendarios y también las obras las vendemos Y de ahí es donde, pues nos mantenemos para sufragar gastos que nosotros tenemos Así es, quien, quien quiera adquirir algo de lo que tú pintas, también al mismo número de teléfono Sí, en el mismo número de teléfono, ahí me, ahí me pueden preguntar que, que quisieran adquirir Yo ya les digo si lo tengo o no Igual también, más o menos a qué cantidad de pinturas son las que tú ya has realizado O aproximadamente tengo desde, desde 1993 tengo pintando Pues no he hecho un cálculo aproximado, pero han de ser como unas 300, 400 pinturas Bien, ¿algún mensaje que quieras darle tú a las personas que nos están viendo? Pues más que nada, este, que, que vean que a pesar de cualquier adversidad todo se puede Y echándole ganas y ser positivo se puede salir adelante No, pierden uno el tiempo amargándose o llorando Mejor este, todo ese tiempo que pierde uno en eso Este, aprovecharlo positivamente y, y ver en qué forma puede salir uno adelante Muy bien, pues muchas gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes